¿Qué es el fracasar? Fracasar no es pecado, fallar no es malo, siempre y cuando nosotros hayamos hecho todo lo que está en nuestras manos. Conozco personas que se decepcionan cuando uno de sus hijos está lejos de las cosas de Dios, cuando uno de sus amigos se aleja de la iglesia, cuando alguno de sus grupos se deshizo, cuando alguno de sus proyectos no logró cuajar, como decimos, no logró salir adelante y se sienten mal porque creen que los culpables son ellos, que no pusieron todo el empeño, que fallaron en algo y no, no siempre es así. Fíjense qué importante lección nos da el evangelio de este día, Lucas capítulo 10, versículo del 13 al 16. En este evangelio vemos que Jesús no tuvo éxito en todas las ciudades, y eso es lo que dice Jesús en este evangelio, se lamenta porque en Corazain y en Betsaida no le escucharon. ¡Ay de ti Corazain! ¡Ay de ti Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. De aquí entonces aprendemos tres cosas. Primero, fracasar no siempre es malo, porque si nosotros hemos dado todo lo que podemos, hemos dado todo nuestro esfuerzo, hemos hecho todo lo posible, y aún así no funcionó, pues no es culpa nuestra. Pienso por ejemplo en aquellos padres de familia que rezan día tras día, aconsejan a sus hijos, aconsejan a sus amigos, y no logran que éstos les escuchen. Eso no los hace malos, porque cada persona es libre de acercarse a Dios. Primero entonces, el fracaso no siempre es malo. Siempre hay que preguntarnos, ¿y yo he hecho lo que a mí me corresponde? ¿Me he esforzado lo suficiente? Porque si es así, no tenemos culpa sobre ello. Segunda cosa, la conversión de alguien no depende sólo de buenos consejos, de buena predicación, ni siquiera depende de un buen testimonio. Todo esto lo tenía Jesús. Jesús les predicaba, Jesús obró milagros en frente de estas ciudades, daba buen testimonio, y aún así estas ciudades no escucharon su palabra. Por eso, la conversión de alguien no sólo depende de estas cosas, porque es un acto de libertad de la otra persona. Por eso, yo puedo dar excelentes consejos, buenas prédicas, pero si el otro, su corazón está cerrado, eso ya no depende de mí. Por eso, nosotros hay que hacer lo que está de nuestra parte, y la otra persona decidirá en qué momento le abre la puerta a Cristo. La otra persona es totalmente libre de aceptar o no a Jesús. Y eso es lo que pasa en estas ciudades. Jesús les predica muy bien, obra milagros, les hace la invitación, les da buen testimonio, y no se convierte. Tercera reflexión. Podemos decir que ante esto Jesús se decepciona, se pone triste, porque no le han escuchado. Pero eso no le detiene de seguir anunciando el Evangelio. A veces el fracaso, a veces la decepción, nos hace renunciar a lo que somos. Que una decepción, que un fracaso, no nos detenga. Al contrario, que sigamos haciendo el bien. Porque cuando la semilla no da frutos, no solo depende del buen sembrador ni de la semilla, sino que también depende del terreno. Por eso, estas tres cosas creo yo que es saludable tenerlas en mente. No siempre vamos a tener éxito, y fallar no es pecado. Segundo, la conversión de alguien no solo depende de que yo le hable bonito, de que le invite, de que esté cerca de las cosas de Dios. Depende de un acto de libertad. Y tercero, si alguna vez no tengo éxito, si alguna vez me decepciono, fallo, que eso, como Jesús, no me haga detenerme. Al contrario, que continúe haciendo el bien. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe. Es gratis. Sonríe. 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 Sonríe.